Hola, ¿qué tal? Buen viernes. Hace unos días un grupo de conductores de taxis de color rosa, agrupados en el Movimiento Nacional Taxista de la Ciudad de México, salieron a bloquear calles del Centro Histórico en demanda de un aumento a las tarifas. Dicen que es urgente porque desde hace 10 años no se actualizan. Quizás tengan razón, los costos se han incrementado de manera considerable en las autopartes, la gasolina ni se diga y lo que pagan por recibir los trámites ante la autoridad. Sin embargo, los taxis tradicionales de la Ciudad de México dejan mucho que desear en la prestación del servicio y esto desde hace varios años atrás. Muchos taxistas sin duda que se esmeran en cumplir con ofrecer una buena atención a los pasajeros, pero hay una gran cantidad que no hacen nada por mejorar y si van a protestar. Solo vean los taxis, están destartalados, sucios, no sirven, los taxímetros tampoco operan, no tienen seguro para el auto ni para los pasajeros, los choferes no tienen licencia vigente y muchas veces se resisten a hacer trayectos largos por la ciudad o el Estado de México y de la seguridad ni hablamos. Las autoridades han tenido responsabilidad por supuesto en este tema, al permitir durante años que se omitiera el reglamento de operación de este tipo de vehículos de transporte público. En la actualidad, la Secretaría de Movilidad dice que no cederá y ni aumentará la tarifa mientras no se mejore la calidad del servicio. Ojalá que sea cierto y de una vez por todas podamos tener taxis limpios y seguros en la ciudad. Hasta aquí mi comentario. Gracias.